Te tuve en mis brazos, mi cielo eras tú Te mentí y al final te perdí Terminó, no hay regreso Traicionando vieron tus palabras de amor Fui rompiendo poco a poco Y así llegar a donde, a donde estás Ya no sé lo que es vivir Sin ti no sé lo que es amar Otra vez me confundí Por eso es que no quise ver Estoy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la puerta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Quién no ven que estoy perdido? Que lo mío fue contigo Y sin ti no puedo Sálvame, sálvame, sálvame Es la presión en mi interior Sin ti Si la vida se me va No puedo 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 irs